¡A la suela! ¡A la suela! Linda chapaquita, de las trece sueltas Qué lindo que cantas, qué lindo que bailes en todas las fiestas Qué lindo que cantas, qué lindo que bailes en todas las fiestas Tú eres la mancara, reina de las flores Eres alegría, eres alegría de la tierra mía Eres alegría, eres alegría de la tierra mía Vibre el violín, pom, 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 la caja también Vibre el violín, pom, 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 la caja también Las comadritas de mi perica son las más lindas por su querer Vibre el comadritas como ninguna, chura escoprera se amanece Carnavaleras por su alegría, la vida es bien, muere al desee Tonada, caja torna y albaca todas se abrazan para comadrear Entrelazada, la paisanada, meta acopleada para tomar No hay quien las pare, por donde pasen, deja sus huellas cerca Somos las churas chapacas, recunda que íbamos Carnavaleando todas, bailando, ahora es cuando no se Tornavaleras por su alegría, la paisanada, el diablo en antosprioso al azar ¡Vamos! 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 Me estás queriendo sujecionar con palabritas de amor Para decirme luego al final, prenda querida me voy Ay por Diosito que voy a hacer, te estás haciendo querer Desde el día en que yo te vi, cruzar el guadal vivir Si el destino no hay querer, que me des tu corazón Yo solita lloraré, mi desilusión Y ahora que me estoy por ir, recién si tú me hay querer Con leer que llorarás, en vez de cantar No, no quiero ser, el pasatiempo de pasión Yo prefiero ser, la eterna dicha de tu amor No, no quiero ser, el pasatiempo de pasión Yo prefiero ser, la eterna dicha de tu amor 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 La eterna dicha de tu amor